Aplausos Queremos destacar esta noche que todos los artistas participantes en este festival han sido acompañados por grandes directores Queremos que ustedes, el pueblo loretano le tribute un gran aplauso a los siguientes directores A Víctor Coco Salazar A Wendy Hawkinson de Venezuela Y al maestro Ruli Rendo También, también queremos que ese aplauso se haga extensivo esta noche a la orquesta de este quinto festival internacional de la canción de la Amazonía que está integrada por los más destacados músicos peruanos Esta es una noche de estrellas No solamente porque el cielo de Iquitos está lleno de estrellas sino porque aquí mismo en el Coliseo Cerrado están las estrellas En su país le dicen la dama bella de la canción Y tienen muchísima razón los colombianos al decir a Claudia la dama bella de la canción Una gran estrella con un gran corazón y una voz maravillosa Aquí en el quinto festival internacional de la canción de la Amazonía Claudia de Colombia Me despierto un día más Y me despierto un día más cerca de ti Y me despierto un día más cerca de ti Un paraíso de placer Dibujaré sobre tu piel Con caricias que inventé Con caricias que inventé Amor por ti Yo haré de cada amanecer Un paraíso de la canción 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 de felicidad. Tu amor llegó y en un instante descubrí que soy tu amante, que no puedo separarme ya de ti. Un paraíso de placer dibujaré sobre tu piel con caricias que inventé amor por ti. Yo haré de cada amanecer un paraíso leve. Beso a beso seguiré un día más amándote. Yo haré de cada amanecer un paraíso leve. Beso a beso seguiré un día más. Amándote. Beso a beso seguiré un día más. Amándote. Amándote. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, algo de mi país. Soy una artista por excelencia romántica, no canto cumbias, pero a veces pongo alguna cumbia de mi país en mi repertorio con algo que dice así, Cartagena de Indias. Palmas, a ver. A la orilla del mar, de nuestro mar Caribe, allí está Cartagena, la heroica. Allá está Cartagena, la heroica. Enmarcada en murallas y tambores, como símbolo histórico de América. Como símbolo histórico de América. Cartagena, tus playas y murallas son reliquia, victoria y colonia. Y en tus playas, la India Catalina, escribió la leyenda del amor, del amor, ay, del amor. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyendas, Cartagena, reliquia y colonia. Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyendas, Cartagena, reliquia colonial, Cartagena, compre de antigüedad, Cartagena, reliquia colonial. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Cartagena, tus playas y murallas son reliquia, victoria y colonia. Y en tus playas, la India Catalina, escribió la leyenda del amor, del amor, ay, del amor. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyendas, Cartagena, reliquia colonial, Cartagena, compre de antigüedad, Cartagena, reliquia colonial. Ay, Cartagena, ay, cartagena, ay, cartagena, ay, cartagena. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer muy grande. Gracias. Por favor, un aplauso para el maestro Rulli. Un aplauso para el maestro Rulli.